Con el objetivo de evitarle al municipio de Popayán una medida cautelar que pueda generar un embargo y la intervención con ley 550, la administración municipal en cabeza del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo a través de la Secretaría de Hacienda que lidera Juliana Sarmiento preparó una propuesta de pago para cancelar a los hermanos Solarte la deuda que el municipio de Popayán tiene con ellos hace más de 30 años y que asciende a una suma cercana a los 128 mil millones de pesos. Juliana Sarmiento afirmó que estamos solicitando comunicación directa con los hermanos Solarte para presentarles nuestra propuesta de disponibilidad de pagos. En ese sentido es importante lograr la voluntad de dichos acreedores de poder disminuir no el capital sino los intereses que se han causado durante todo este tiempo. Agregó la funcionaria que lo importante es destacar que la administración de la alianza con Popayán tiene la voluntad de realizar y presentar un acuerdo de pagos que evite el escenario de medidas cautelares hacia un embargo financiero del municipio de Popayán. El recaudo a la fecha se ha comportado muy bien, el tema de industria y comercio que cerramos recaudo el mes de mayo, ya a partir del mes de junio pues por supuesto se pueden hacer los pagos pero desafortunadamente ya con intereses de mora. El impuesto de industria y comercio cerró la semana pasada con un recaudo de más o menos 36 mil millones de pesos, es una de nuestras principales rentas para el municipio. En el caso de impuesto predial también está muy de cerca, está en 35 mil millones de pesos el recaudo. Este mes de junio vence los descuentos por pronto pago y también esos descuentos graduales que hemos encontrado muchos contribuyentes que se han beneficiado casi con una reducción del 75% de lo que ellos deberían pagar. ¿A cuánto ascienden las deudas que tiene el municipio? Bueno, la deuda pública del municipio es de 48 mil millones de pesos aproximadamente, esa deuda pública pues son los contratos de empréstito que tiene el municipio de Popayán tanto con banca privada como banca oficial, pero pues adicionalmente pues todos sabemos que el municipio se enfrenta a unas contingencias judiciales que pues si todas llegaran a prosperar pues estaría casi en los 900 mil millones de pesos. Así es, tenemos constituido el fondo de contingencias judiciales, anteriormente el 6% de los ingresos corrientes de libre destinación, por ejemplo Industria y Comercio, Predial y otras rentas que tiene el municipio alimentan este fondo de contingencias. Desde este año el porcentaje es del 14%, entonces trimestralmente se está alimentando este fondo de contingencias que a la fecha puede estar más o menos en los 17 mil millones de pesos. Nosotros pues tenemos una meta trazada inmediata y es avanzar rápidamente en la negociación con estos dos acreedores que tiene el municipio por ese contrato de obra pública de hace 30 años. Están establecidos ya los canales de comunicación, que era lo que pues estábamos buscando desde hace un tiempo, se está llevando a cabo pues ya algunas negociaciones y pues esperamos pronto poder dar buenas noticias. Sí, hay un riesgo inminente porque hubo un auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca en el mes de abril donde ratifica nuevamente esta deuda con el señor Carlos Solarte donde pues además de todo ratifica la modalidad del cobro de los intereses que era sobre lo que había algún tipo de duda dado que se están causando intereses sobre intereses. Este auto pues nos deja con gran preocupación porque ya el paso siguiente sería aplicar medidas cautelares que llevarían a un embargo de las cuentas del municipio. Pues nosotros no podemos quedarnos esperando hasta que ese momento llegue y es así como hace dos semanas estuvimos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección de Apoyo Fiscal contemplando la posible entrada del municipio nuevamente a ley 550 para evitar estas medidas cautelares. Estamos avanzando, digamos que lo ideal sería poder lograr la negociación con estos dos acreedores que el esfuerzo grande estaría este año en dar esa cuota inicial de los 36 mil millones de pesos pero el resto de cuotas, el fondo de contingencias sí las podría poder solventar y enfrentar. ¿Qué voluntad han mostrado precisamente el tema de los Solarte ellos? Sí, pues realmente la negociación la está haciendo directamente el señor alcalde, su asesor jurídico y el grupo, digamos, de jurídicos de los dos hermanos Solarte. Entonces, pues digamos que no estoy autorizada pues como para dar más información al respecto pero estamos en esa etapa. De todas maneras, pues estamos muy atentos y si finalmente llegan las medidas cautelares pues el municipio se tendría que enfrentar a la ley 550 que tampoco quiere decir que nos vaya a dejar desfinanciados, que no podamos cumplir nuestro plan de desarrollo que acaba de ser aprobado, sino que nos sometemos a un régimen muy estricto por parte del Ministerio de Hacienda donde se hace una reestructuración de nuestros pasivos y pues básicamente son ellos quienes autorizan las ejecuciones presupuestales que hagamos.